Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 28 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a la alianza del coque, a la alianza de Mr. Black Bueno, no les voy a mentir chavos, esta guerra fue estresante para ambos lados Diría yo que más para nosotros porque en Kenobi pues no podemos darnos el lujo de perder si queremos mantener el top 3 Y en cambio la alianza de Mr. Black pues tenía todo lo... no pierden nada, nada más ganaban en esta guerra Y bueno, comencé no eludiendo el especial 1 de Capitana Marvel, ni modo, no le tiré el especial 1 cuando tenía la inmunidad porque aquí afecta a los místicos Cuando tiene esa ventaja activa no le puedes anular ninguna ventaja, entonces es un buen nodo para Capitana Marvel pero aún así Doctor Doom se la come viva La verdad sus golpes son energéticos, recuerden que Capitana Marvel sufre daño energético cada que se la aplica Y bueno, ahora a cambiar maestrías porque ahí no utilicé maestrías suicidas Entonces ahora me coloqué las suicidas porque me tocaba conseguir la primera carga de Corvus La primera misión, muchísimas gracias al grupo 1 por dejarme esta misión Se agradece Y... Es broma, obviamente Guillotina es buena Defensora en este nodo Solamente que pues Corvus rango 3 Potenciador al full Potenciador de una barra de poder Es increíble Nada más tengo que estar pendiente de no aturdirla Y listo Entonces utilicé especial 2 incluso sin misiones Vean cuánto daño le hice Conseguí mi especial 3 luego luego Entonces lo tiré porque dije ya se va a morir Conseguimos la carga tecnológica Y órale, chingón Ahora pasemos a la siguiente pelea chavos Me tocaba bajarme a Magneto Para este Magneto Active potenciador científico porque dije No... No vamos a arriesgarlos De todas maneras en la tienda estaba el potenciador de 200% cósmico Entonces no había problema si lo reemplazaba Entonces nada más reemplazé el de 200% Porque mi estrategia era conseguir mi tercera barra de poder Y una vez consiguiera mi tercera barra de poder Tirar el especial para recobrar el máximo posible de poder Y pues hacerle bastante daño Porque el especial 3 combinado con la furia que puedes conseguir con el gancho del Capitán América Pues hace bastante daño Y bueno Como ustedes vieron Se percataron al inicio de la pelea No estaba yo consiguiendo mis cargas cinéticas del Capitán América No sé por qué La verdad no sé cómo funciona Tal vez su duplica No lo tengo tan duplicado Está solamente por 20 el de rango 3 Pero creo que eso no afecta En fin Ya estaba casi consiguiendo mi tercera barra de poder No eludí absolutamente nada amigos No quise eludir absolutamente nada Conseguí mi quinta carga Y se ganchó Mientras tenía su imparable No pasa nada Siempre y cuando no esté aturdido No me refleja nada de daño Y bueno Vean Cuanto le bajé de vida Lo teníamos casi muerto Y recobramos dos barras de poder Lo cual Pues al final No tuve necesidad Ni siquiera de tirar el especial 2 Porque se murió con los golpes del Capitán América Tenía suicidas Entonces le iba a hacer bastante daño Y bueno Ahora me tocaba bajarme a este Discordia En el nodo 47 ¿Cuál era mi estrategia? No activé potenciador de una barra de poder Activé potenciador de invulnerabilidad Por si las moscas Mi estrategia era sencilla Golpearlo Hasta que se muera ¿Por qué? Porque los críticos de Corvus Son garantizados Ya tengo una misión Voy a hacerle bastante daño Entonces nada más Tengo que tener cuidado De su Incorporio Que hace Bueno Se vuelve invisible Y pues Baitear el especial 1 Me gusta mejor Baitear el especial 1 Esperar los 3 segundos De su invisibilidad Y listo Baitear el gancho Ahora si hice combo de 3 Tire especial 1 Porque Si tiraba especial 2 O sea Cuando consigo 2 barras de poder Se me activa una desventaja Bueno Se le activa al enemigo Una ventaja de indestructible Entonces Para no Para agilizar todo Decidí utilizar especial 1 Y bueno Aquí en la madrugada Chavos Me puse una alarma Mental Porque Antes de irme a dormir Me dormí como a medianoche Esperando a que me bajaran Al Sasquatch Del nodo anterior Porque me tocaba bajarme Este scroll Perdón Este scroll El Psycho Man Pues si Fue sencillo O sea Fue especial 2 Y luego Esperé a que tirara Ah no No esperé Nada más le hice gancho Perdón Parada Le hice combo de 3 Y se murió Justamente Me moví como a las 12 y media De la mañana Porque Les digo Me desperté Abrí el juego Para ver como estaba La puntuación de la guerra Seguíamos igual 2 a 1 Y dije A ver Vamos a checar mis potenciadores Vi que me faltaban 5 minutos Aceché la fase de ataque Ya me habían liberado Entonces dije Excelente Ya no me voy a tener que potenciar nuevamente Y así fue Esa fue mi participación en esta guerra Chavos No fueron tantas peleas Que digamos Pero Que organización Vaya organización que tuvimos Chavos Solamente cometimos Un solo error Que fue en mi grupo Y fue en el primer nodo Que se bajó Mi compañero Y murió contra un longshot Utilizando antorcha humana Y literalmente Es súper fácil Sobre todo Si tienes la prelucha activa Y pues se murió por error Al final se terminó comiendo Vi el video Se terminó comiendo Dos especiales Uno Y la incineración pasiva Que causa el longshot Terminó matando a la antorcha Entonces Esa fue la única muerte Que tuvimos en esta guerra Chavos Solamente morimos una vez La alianza de Mr. Black Falló dos veces De hecho las dos bajas Si todavía no me siguen en Twitch Pues pueden seguirme Ayer las vimos Pues prácticamente en vivo Bueno Una de ellas fue en vivo Que fue del Pablo Que se murió contra mi Nick Fury Mi Nick Fury fue un MVP En esta guerra también Tal cual como en la guerra anterior Que en ese caso fue Dragon Man Vengo dando bajas Excelente No las estoy dando yo Mis defensores Las están dando Las están consiguiendo por mi Muy bien Y bueno Y la otra baja fue Contra el Terrax Que un mancazo se murió No voy a decir el nombre Porque no quiero dar la publicidad Pero se murió Utilizando Mole Man Contra Terrax En el camino 4 Esa es una pelea de 20 golpes Pero Que bueno que falló Que bueno La verdad Al final Esa baja fue la que nos vino a dar la victoria Terminamos ganando Dos a uno Chavos Íbamos en Con esa puntuación Ambas alianzas Desde que ellos tenían como 50 60 nodos explorados Y nosotros teníamos como 30 35 nodos Ya íbamos Dos a uno Y después de eso Chavos Ya no hubo ninguna muerte De parte de ninguna De las dos alianzas Imagínense Que tan buena guerra fue Fue increíble La verdad Felicidades también A la alianza de Mr. Black Lástima que no se pudo ganar Lo hicimos mejor Cometimos menos errores Y pues bueno Hasta la próxima Para ellos A ver como nos va a tocar Ya van Eh Ah si Solamente nos hemos enfrentado Enfrentado una vez En esta temporada Y pues bueno Chavos Volvimos a ganarle Ahora en esta temporada La alianza de Mr. Black Vamos a ver Como concluye esta temporada Chavos GT40 nos llegó La puntuación De que Dieron cero bajas No murieron ninguna vez En esta guerra Entonces por lo tanto Solamente estamos arriba De GT40 Por 2.8 bajas Eso quiere decir Que si llegamos a morir Tres veces más que ellos Que ellos en las últimas Dos guerras que faltan Nos pueden bajar Del pues De la posición Que ocupamos actualmente Entonces Bueno chavos Nos mantenemos En segundo lugar A SR le ganó New Nation Entonces Nuestra última esperanza Está en GT40 Lo lograrán O no Bueno Amigos Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Si les gustó esta guerra Uff Se vienen dos más pesadas Igual Igual De buenas que está Así que Los estaré viendo Hasta la próxima amigos Cuídense mucho Bye